Tras el anuncio que la red hospitalaria en Risaralda se encuentra en alerta naranja y como prevención ante el pico de contagio de COVID-19 en el departamento y tras varios días de análisis, los alcaldes de los municipios de Pereira, Dos Quebradas, La Virginia y Santa Rosa de Cabal, tomaron decisiones en conjunto para disminuir el contagio. Dentro de las acciones está la ley seca, toque de queda, pico y cédula e incluso horarios para hacer deporte. La ley seca los fines de semana, es decir, desde el sábado primero de agosto a las seis de la tarde hasta el lunes tres de agosto a las cinco de la mañana y desde el viernes siete de agosto a las seis de la tarde hasta el lunes diez de agosto a las cinco de la mañana. Además, les anuncio el toque de queda en todas las ciudades las noches de los fines de semana que funcionará así, sábado primero y domingo dos de agosto desde las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana del día siguiente y el fin de semana festivo, viernes siete, sábado ocho y domingo nueve de agosto desde las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana del día siguiente. Además, las comunas centro, el poblado, Río Tún, El Oso, Perla del Otún y San Joaquín tendrán toque de queda desde el primero hasta el catorce de agosto todos los días, desde las nueve de la noche hasta las cinco de la mañana. El pico y cédula regresará a los cuatro municipios, pero en esta ocasión solo será para realizar diligencias bancarias en las notarías, pagos del subsidio del gobierno nacional y reclamo de medicamentos. Para estos trámites solo podrán ingresar de acuerdo al último dígito de la cédula de ciudadanía, las que terminen en un número par lo harán en las fechas pares. Las cédulas de ciudadanía que terminen en un número impar realizarán estos trámites en las fechas impares, es decir, el sábado primero de agosto, fecha impar, podrán realizar actividades notariales, bancarias, pago de subsidio del gobierno nacional y reclamo de medicamentos las personas con cédulas terminadas en uno, tres, cinco, siete y nueve. Desde las cinco de la mañana hasta las seis de la tarde, los ciudadanos tendrán la oportunidad de realizar actividad física individual en cada uno de los parques de las cuatro ciudades. Asimismo anunciaron que quienes incumplen estas medidas recibirán sanciones estrictas. Tendremos un centro de reclusión por 12 horas, el cual será habilitado en el velódromo sector de la Villa Olímpica para que permanezcan allí quienes no acaten estas determinaciones y además no cumplan con los protocolos de bioseguridad. Ciudadanos, esto es en serio, es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidarnos y cuidar a nuestras familias. No salga de su casa si no es necesario, use el tapabocas, monitoree sus síntomas, mantengan la distancia de mínimo dos metros entre personas y lávense las manos frecuentemente. Debemos frenar los contagios y esto depende de cada uno de nosotros. Las medidas establecidas por las alcaldías de Pereira, Dos Quebradas, La Virginia y Santa Rosa de Cabal irán hasta el 14 de agosto.